Una fecha más que estuvimos participando del campeonato este del Sur Cordobés en Jovita. ¿Cómo fue, no? Bueno, yo logré el primer puesto en mi categoría, 30-34, lo que me hace que sea campeón de la categoría ya, porque el perseguidor que tengo de la Bulaye tiene 880 y yo tengo 1180 puntos, lo que me hace que no me alcance, por más que yo no corra la última fecha acá en Villa Huidobro, así que los coronamos campeón de la categoría de este campeonato de este año y bueno, pero vamos a esperar la última fecha acá en Cañada para tratar de hacer el mejor papel y competir también, entrar en competencia. ¿Vas a campeonar acá en Cañada, en tu tierra? Sí, sí, por supuesto, justamente se da el cierre acá y bueno, muy especial para mí porque vamos a... la entrega de premio también es acá, la entrega del campeonato, termina la carrera, se hace la entrega de esa carrera y se hace la entrega de todo el campeonato en general, así que generalmente toda la gente que estuvo haciendo este campeonato va a venir acá a Villa Huidobro, no va a faltar, porque le van a entregar los premios también. ¿Cómo fue este campeonato para vos? ¿La verdad que fue bastante relativo en lo que fueron tiempos, empezamos el Mataldi con también un primer puesto en la categoría y segundo en la general, hemos estado, excepto Le Valle, siempre estuvimos en la general, tuvimos primero, perdón, segundo en la general, en Huinka fui cuarto, en la Bulalle fui segundo, en Le Valle fui sexto, no entré en la premisión general que es del uno al cinco, después acá en el Maquena fui segundo y ayer también tuve en el quinto puesto de la general, el único que no entré en la premisión general fue en Le Valle. Y bueno, ahora vamos a esperar en Cañá, a tratar también de meter un puesto en la general también y por supuesto en la categoría. La verdad que a lo largo de la fecha se fueron sumando gente de otros pueblos también que por ahí tuvieron pasos en distintas fechas y que no estuvieron en todas, como de gente de San Pacho, ayer el ganador de la general fue un chico que anda muy bien, que lo invitamos acá a Villa Buidoro, Alexis Palacio, que obtuvo un tiempo de 25-12, ganó la general, un chico que tiene 25-26 años, anda muy bien, reconocido a nivel zonal ahí en Río Cuarto, en el centro del país. Así que bueno, fue un campeonato la verdad que muy lindo porque se sumó mucha gente, no solamente del sur de Córdoba, sino provincias aledañas como lo que el sur de Santa Fe, Rufino, la zona de Villegas, Tres Algarrobo, también hubo algunos participantes de La Pampa. Así que la verdad que muy linda experiencia por ser el segundo campeonato que se hace y bueno, vamos a ver qué nos lleva el año que viene. Bueno, tiene muy vuelve, digamos que cierra acá en la localidad. Sí, eso se dio por unas circunstancias de fecha porque Maquena por ahí, acá se iba a dar en septiembre la fecha y Maquena tiene un acontecimiento, la última fecha era el Maquena y como Maquena tiene un evento también de una carrera a fin de año, se cambiaron la fecha con Cañá y se dio especialmente que se cierra acá. Ayer justamente el secretario de Deporte, Marcos Ávila, estuvo presente viendo todo como estaba y invitando a toda la gente para acá, para Villa Huidoro, porque como te digo, va a ser Cañá es más especial porque va a ser la entrega de premio de todo el campeonato. Y además de la gente que hemos invitado aparte, se va a sumar mucha más gente también de La Pampa, por las cercanías, ¿no? Sur de San Luis, se pueden llegar atletas también de allá. ¿Han conversado algo con Marcos sobre el circuito y algo de eso? Exactamente, estuvimos conversando, ya en esta semana van a estar largando el comunicado junto a la MUNI, la Dirección de Deporte, van a estar largando el comunicado, van a estar en las redes sociales, toda la publicidad, todo. Y sí, el circuito ya está diseñado, vamos a ver si se termina de aprobar, pero bueno, casi todo es Avenida Espinosa, de punta a punta, ya sea de Plaza de las Infancias hasta lo que es la Plaza 9 de Julio y pasando por todos los lugares del pueblo, más que todo simbólicos del pueblo, como son los dos clubes, Juventud, El Villa, la Plaza 25 de Mayo, la Plaza 9 de Julio, el Centro Integrado Municipal, la Municipalidad, la Iglesia, tratar de demostrar lo que es Villa Buidoro, ¿no? Para estar experimentando algo nuevo también en el atletismo. Muchas gracias a ustedes por siempre estar presente y tratando de llevar la información a los televidentes.